Saludos amigos, hoy 9 de octubre, haciendo el conteo de aves, aquí en Santa Marianita, justamente con el señor vicepresidente. A ver si nos dice algo, señor vicepresidente. Sí, hemos visto muchas especies y maravilloso de pasar esta mañana junto con mis compañeros. Estamos con Antonio, un experto, uno que está promoviendo aquí, auspiciando justamente también este conteo. El conteo de aves, ¿qué nos dice Antonio? El día de octubre 9, 2021, el gran octubre 9, 2021, día dedicado a nuestras amigas las aves, las forestadoras del planeta. Así es amigos, esto es el conteo de aves en Santa Marianita con el vicepresidente del GAD Parroquial. Saludos amigos.